Con relación a una triste expresión del candidato de la oligarquía del candidato de la derecha proimperialista que en su intervención en Cuarco el día jueves afirmó que supuestamente había realizado contactos con miembros del Partido Comunista de Venezuela y le habían expresado opiniones divergentes frente a la candidatura de Nicolás y afirmaciones en contra del gobierno y en contra del proceso. Entonces, lamentablemente, un diario no sé si decimos, no, cuál, hay un diario que hizo, se prestó para esto. No solamente se conformó con reproducirlo, dicho por el candidato de la derecha proyankis, proimperialista, sino que además le puso sazón, le puso sazón, le puso sazón, le puso a niñón, de manera tal que este medio se hizo parte de la manipulación. Se vendió también en el asunto a ser parte del discurso manipulador y embustero del candidato que da muestras con esta mentira y otras muchas otras más de que anda desesperado, anda como un loco desesperado, inventando vainas, como decimos los venezolanos, como dice nuestro pueblo, como decimos todos nosotros, inventando vainas propias de un personaje que va a ser derrotado el 14 de abril hasta el punto de que sus más importantes aliados y más que aliados, amos, voceros del imperialismo, han reconocido que ese candidato va a ser derrotado el 14 de abril. Por ejemplo, el jefe del Comando Sur, general, no recuerdo el nombre, bueno, ya un hombre que maneja información de inteligencia, que tiene una opinión política y la expresa porque ya tienen los elementos suficientes para poder decirlo, dice que aquí, el 14 de abril, quien va a ganar es el candidato de las fuerzas progresistas y revolucionarias en Venezuela, Nicolás Maduro. Y entonces, por eso anda dando esta zancada de ahogado, este ciudadano, y lamentablemente, hay esta situación de un medio o varios medios que se prestan a esto. Zancada y zancada. Zancada y zancada. Bueno, nosotros tenemos que decir que inmediatamente que salió esta información, con este embuste, nosotros hicimos contacto con nuestros camaradas, nos reunimos, llamamos camaradas de la dirección, para que precisaran si camaradas del partido en el Estado Hualico habían hecho contacto, habían conversado con el candidato este o con gente de su equipo, y eso es absolutamente falso. Pudimos verificar que es un invento absoluto. Nuestro partido está cohesionado en su política, nuestros militantes, nuestros cuadros, tienen claridad sobre lo que aquí está en juego, sobre lo que está enfrentado. Se trata de que la fuerza de la liberación nacional, del antiimperialismo, las fuerzas progresistas, las fuerzas que lucharon, que trabajaron por el progreso social, por la independencia de nuestra patria, estamos dando una batalla contra los que quieren, por lo que está en Venezuela, en una condición colonial frente al imperialismo norteamericano. Entonces, aquí estamos muy claros que este sujeto, el candidato, es una pieza, pequeño por cierto, casi insignificante, en una imaginaria, reaccionaria, antipatriota, que pretende imponer de nuevo en Venezuela las condiciones del pasado. Las condiciones en que Venezuela estaba al servicio de los capitales transnacionales para que nos saquearan, para que expolieran nuestros recursos y explotaran a nuestro pueblo y oprimieran a nuestro pueblo en favor de los intereses del gran capital transnacional. Esto ya no es así y esperamos que se fortalezca y se profundice este proceso en función de que nunca más Venezuela vuelva a ser país colonial o neocolonial, espacio para que impongan sus pretensiones los capitales transnacionales y los gobiernos a su servicio como el gobierno de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. Entonces, por eso, aclaramos esta situación. Más bien, semejante patraña, manipulación, lo que hace es fortalecer a nuestro partido, a nuestra militancia, en la necesidad de derrotar de manera definitiva a estos actores de la antihistórica. En otro lado... la ¡Gracias por ver el video!